...vecino de Ruenes, que no tenga en su casa alguna de las obras de Pedro Guerra o Antonio Corral. Su habilidad a la hora de trabajar la madera les ha hecho conocido, Rosa, yo creo que en toda la comarca. Sí, y si no, los que no le conozcan, que escuchen y que vengan aquí al sonido del cencerro. ¡Oh no, Pedrito! Que nos escuchen y que vengan aquí a ver cómo trabajas tú la madera. ¿Cómo en este caso estás? ¿Arreglando un cencerro? Sí, sí, estoy arreglándolo. Y ya me corté con él. Vaya, es que hay que decirlo, yo creo que Pedrito se nos puso nervioso aquí con tanta cámara, luces y acción, como se dice, y tuvimos un pequeño percance. No, no, yo no me voy a hacer eso, no. ¿Sabes qué creo yo que fue? Toda esta expectación que tenemos aquí. Que mira a todos los vecinos del barrio, vaya cara que tienen aquí, tú y el primo trabajando, la artesanía y los demás de Miranda. Es como mejores tomos, ¿eh? La verdad que sí. Y la suerte que estamos teniendo ahora mismo que por fin paró de llover y es que... Es verdad, ¿eh? Mira que llovió, ¿eh? Nunca llovió que no parara, dicen. No, no, eso sí. ¿Qué es lo que tú haces, Pedrito? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en artesanía? Bueno, yo hago mucho, hago collares, hago... Bueno, hacer hago varias cosas, ¿no? Haces collares para el ganau, para las ovelles. Hago algún arca de vez en cuando. Haces también alguna cachava, algún callao. Callao, algún santo también. Lo que te encarguen, ¿no? Sí, sí. O sea, aquí se hace por encargo. Que se me antoja a mí algo guapo madera, vengo hasta aquí, si te lo digo, sin problemas, ¿no? Sí, sí, no es seguro. Yo, si me trae madera, bueno, pues lo hago, si no... Un entretenimiento más aquí en Ruenes. Sí, sí. Para pasar un poco el tiempo. Pero, ¿cómo se pasa aquí el tiempo de bien? Fenomenal, ¿no? Buena compañía, eso no falta nunca. Aquí lo mejor. Y encima, lo vuestro, de casta le viene al galgo, dicen, porque os dedicáis en la familia, a la artesanía de ti. Vamos a conocer ahora a tu primo carnal, que también, otro corral, que también se dedica a la artesanía. Somos corrales los dos. Aquí, buen humor, buena artesanía. Y nada, trabajar un poco también, que todavía no te vimos. Aquí se dice bien. Ya, ya, pero a ver, a ver, que lo veamos, ¿no? Un poquitín, no te podemos ver manos a la obra. Tiene la mano y provee. Es que, la verdad, que menuda faena. Él estaba trabajando, damos fe de ello, que cuando llegamos, Pedrito, estabas muy trabajador. Seguimos por aquí, por el rincón artesano de Ruenes. Público que no falte, mira, buena compañía. Y llegamos hasta aquí, hasta Antonio Corral, primo del anterior, de Pedrito. Sí, de Pedro, sí. Y también artesano. Bueno, hacemos algo. ¿En madera? ¿Hacemos? ¿De tou? Madera. Sí, de madera lo que... Lo que sea, ¿no? Lo que pidan, por encargo. No, lo que hay que hacer, sí. En este caso, ¿qué estamos haciendo, Antonio? ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo estoy diciendo aquí un zardo para curar unos quesos. ¿Páltanos el queso? ¿Dónde está? Bueno, hacemos alguno. Yo tengo una cabra y hago algún otro queso. Hago algún queso con ella, con una cabra que tengo. O sea, que hay tiempo para tener el ganado, hacer algún quesín. Hay tiempo para todo. Todo el tiempo el mundo, ¿no? Estamos ahora mismo trabajando con madera, con madera, me estoy yo liando, con rames de ablanu, ¿no? De ramas de ablanu, sí, con cañas. ¿Y es difícil esto? Esto se sabe de toda la vida y ya se hace nada, se trenza como... Para el que lo sabe hacer no es nada difícil. En tu caso, como lo sabe... Ahora, para los que están aquí mirando, a lo mejor sí. Yo creo que si hacemos una prueba. Y de todos los que están ahí riéndose ahora mismo decimos... A ver, voy a hacerlo, espera. ¿Alguno se atreve a venir a trenzar? ¿No? Mira, Descares, ninguno se atreve a venir, Antonio. Que se pongan, que se pongan. Que se pongan, no, pero nada, ni hablar. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? ¿Tienes por ahí una como la que estás haciendo ahora mismo? Es hermana de estas, igual que esta. Hermanes, ya lo sabía yo, eran hermanes. Los hermanos son iguales, más o menos. Tienes también unos... Una pradera, un garabato, esos son garabatos. Yo llamo y pradera. No, la pradera es la que se echa para apañar la hierba. ¿Y esa entonces llámase? Eso se echa para limpiar los prados, para limpiar las orillas de los prados, porque son fuertes. Esas no rompen por meterlos en los matos. Y tenéis ahí un bolso de los de antes. Una mochila, ¿no? Hombre, tengo ahí las zurronas. Hago de esa cabra que tengo, pues pare alguna vez cabritos y mira, le quito las zurronas. Bueno, esa cabra tuya vale para todo. Para un roto y para un descosido. No me digas. Pues, vamos, teníamos que la traigo aquí para tenerla en directo. Pues sí, si la traigo, se la hubieran mirado bien, sí. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuándo acabes esto? Siguiente obra artística, ¿qué nos vas a hacer? Hombre, cualquier cosa. Pues hago una cachava para pasar un poco el tiempo, porque si no, pues son muy largos los días. Pero entretenidos, aquí en Ruénes, ¿eh? Hay que entretenerse, sí. Hay que entretenerse diciendo algo. Y es que si no, ¿por qué tantísima gente de fuera acaba viniendo aquí a Ruénes? Ejemplo de ello, un matrimonio cosmopolita, que se dice. De esos que vienen de la ciudad, como los que vienen así, pues con esos aires de ciudad. Y de repente conocen esto y dicen, nos quedamos en Ruénes, vamos a conocer el caso de este matrimonio. Imaginen cambiar su vida en una gran ciudad, trabajando para grandes empresas, por una en el corazón de Asturias, rodeados de naturaleza y saliendo adelante gracias a ella. Esto es lo que una pareja de madrileños hizo allá por los años 90. Bueno, al principio es que vinimos porque teníamos aquí amigos y entonces cada año cuando teníamos vacaciones siempre veníamos a Asturias, nos tiraba mucho a Asturias. y nos encontramos aquí con dos parejas, casualmente madrileños, que ya vivían aquí hace unos años y nos enganchamos un poco a todo eso. Y vimos la posibilidad de hacer la apicultura, o sea, de dedicarnos a la apicultura. Porque vosotros veníais de trabajar en una gran ciudad, en grandes empresas y de repente venís aquí y un negocio de turismo activo, la apicultura parte importante también. Sí, sí, en principio digamos que la primera idea era la apicultura, o sea, nos instalamos como jóvenes agricultores con subvenciones que había en aquel momento y luego después, claro, como veíamos que solo de la apicultura era imposible vivir, entonces vimos otras posibilidades y vimos que el turismo activo en ese momento pues era otra opción, digamos, complementaria. Y bueno, a la vez yo también empecé a hacer cerámica de aquella y bueno, eran, digamos, pequeñas cosas que se iban pudiendo hacer para seguir adelante, claro. Ahora también tenéis rutas por los picos de Europa. Un madrileño enseña los picos de Europa a todo aquel que venga. Exactamente, sí. Miguel, mi marido, una parte de su actividad es precisamente esas, las rutas todoterrenos por picos y excursiones. ¿Y cómo se vive aquí? ¿Qué tiene Ruenes que no tenga la capital? Ruenes es que es un sitio, bueno, llevamos ya tantos años que para mí es como muy entrañable, o sea, he aprendido muchas cosas desde que estamos aquí. La gente, bueno, es la tranquilidad, claro, y el entorno, o sea, es que es inigualable, vamos. ¿Volveréis? ¿Echas de menos algo? Nunca se sabe. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe. Hombre, la familia se echa de menos, porque quieras que no, toda familia está allí en Madrid y bueno, y en Toledo, porque yo nací en Toledo, entonces bueno, parte de mi familia está también allí en Toledo, entonces realmente si se echa, yo si tuviera que volver, o sea, pensar ahora hacia atrás, no sé si lo volvería a hacer, la verdad, pero bueno, si estoy aquí es porque realmente todavía hay algo que hacer. Y es que un cambio así solo es para valientes, el acento asturiano parece que no se pega, pero estos madrileños, a buen seguro, llevarán en su próxima aventura grandes recuerdos de tierras asturianas.